Y en Noticias Capitales hacemos un recuento de los lanzamientos musicales. En esta oportunidad de escuchar lo que traen los artistas del país que en distintos géneros comparten su música. Dlué es abogado de profesión pero músico de corazón. El cantautor colombiano presenta para este mes de mayo, su segundo sencillo del año, Un Poco de Amor. Con un lenguaje poético, Dlué rinde un homenaje a las más guerreras y valientes. Un homenaje a todas las que han dado la vida por sus hijos. Una canción para todas las madres del mundo. Carolina Vega presenta Tu Mundo Entero. Esta canción es la unión de una letra de amor incondicional con una producción musical que lleva al oyente a través de un sonido que utiliza nuevos elementos en la propuesta de audio que usualmente utiliza esta artista. Hola amigos de Noticias Capital, yo soy Carolina Vega y quiero presentarles mi más reciente sencillo, Tu Mundo Entero. Espero que les guste. Carolina sigue muy activa en redes sociales, visitando colegios y universidades, cantando en la virtualidad y llevando su música a todos los oídos de aquellos que por medio de la música expresan sus sentimientos. Y perderme en tu sonrisa.